Si estamos empatando, nada. Es decir, si vamos a empate y de repente le marcan en el 88, podría entrar en el 88. Pero claro, ya en el 88, dime tú, si va a tener el tiempo de algo. Vamos allá, Liverpool-Chelsea, el Liverpool de Jurgen Klopp. Y los problemas. Los problemas porque es partido difícil, ¿eh? La última vez que nos enfrentamos al Liverpool fue en Premier. Y ganamos de forma injusta, la verdad. Liverpool fue el superior a nosotros y marcamos en la única que tuvimos en todo el partido. Ganamos de forma injusta. Ahora se trata de... de ganar. Me da igual si es de forma injusta otra vez. Bien recuperado, ojo que tenemos ocasión aquí con Ziyech. Ziyech que por el centro no va a llegar Werner, la saca de defensa del Liverpool. Que la juega ya con Keita abriendo para Mané. Este es Firmino. Adrás con Keita. Toca para Firmino, que se mueve también por todo el frente de ataque. Firmino. Delante de la Azpilicueta que recupera Azpilicueta. Algún día me acordaré de ponertes el menú a Firmino que se quede atrás. A ver si después de este partido me acuerdo. Ziyech abriendo para Ben Chiluel. Chiluel. Que tenía mucho espacio para dejar la Pulisic, ¿eh? Pero bueno. Canté. Ahora sí la deja Pulisic. Centro en el área por el centro. No va a llegar el primer Palo Werner. Pero sí llega el segundo. Aquí en Ziyech que marca el primer gol del partido. Pero bueno. Prácticamente la primera que tenemos. Ha sido una buena ocasión. Un buen centro de Pulisic. No solemos centrar. Esta vez hemos centrado. Y ha salido bien. Igual deberíamos intentarlo más, ¿eh, equipo? No sé. Llamadme loco. 0-1. Estamos ganando al Liverpool en Wembley. Creo que... Sí, en Wembley, claro. En Wembley está a final de la Copa de la Liga. Salimos ahora al ataque con Pulisic. Pulisic. Que la aguanta. Que busca el apoyo de Canté. Abre para Azpilicueta. Con espacio en ese carril. Azpilicueta. Azpilicueta, te estás liando. Lo vas a perder, ¿eh? Te estás liando, Azpilicueta. Te estás liando. Suéltala ya. Azpilicueta, te estás liando. Por favor. ¿Alguien que se ofrezca a Azpilicueta? Si es que llevo media hora ahí. Si es que llevo media hora diciendo que la va a perder. Robertson. Al espacio para Keita. Keita, el segundo Palo de Salá. Para Don Aruba. O sea, si es que ocasión en contra. Porque Azpilicueta está dos media hora ahí dando vueltas. Pues estaba clarísimo que iba a perderla. ¿Por qué no ha ido nadie al apoyo a ayudarle? ¿O por qué no ha pegado a Azpilicueta? Un pelotazo y ya está. Lo mejor a Liverpool. Robertson, compañero. De nuevo a Andréu Robertson. Corta a Azpilicueta. Sí, Azpilicueta. Defensivamente sí, pero no te vayas al ataque, tío. No subas al ataque porque cada vez que subes. Es liarla. 0-1 al descanso. Ganando el Liverpool en un partido. Podríamos decir que igualado hasta el momento. No estamos dominando. Tampoco creo que nos esté dominando el Liverpool. Creo que al momento está siendo un partido igualado. Ellos han tenido esa ocasión de Salah. Nosotros la de Zillets. Y estamos ganando. Pues nada. Pues comienza la segunda parte. Robertson, canté. Atrás Diego Carlos. Diego Carlos es largo para Zillets. Depensado largo. Esos pases largos, tío. No salen nunca. Recuperamos. Diego Carlos para Pogba. Deja para Werner. Werner dentro de la área. Estaba bien fuera. Dejo. Offside. Recupera Chilwell. Que toca para Pulisic. Este es Roberts. Atrás con Diego Carlos abriendo para Chilwell. Y otra vez malo el pase. Mira que había espacio, tío. Esos pases no salen nunca. No salen nunca, tío. Juega el Liverpool. Firmino. Con Vinaldo. Abre para... No, era Miller, perdón. Abre para Alexander Arnold. Delante de él, Ben Chilwell. Deja para Salah. Salah estaba fuera de juego. Así que el balón es nuestro. Balón arriba para Pulisic. Que... Ah, vale. Ha salido de onda. Firmino atrás con Fabinho. De nuevo Firmino. Tocando para Miller. Fabinho. Fabinho abre para Salah. James Miller. Abre para Alexander Arnold. Negar a la espalda. A Chilwell el centro de Azpilicueta. Ha salvado Donnarumma. Y va a ser córner para el Liverpool. La va a colgar Miller. ¿Qué hace Chilwell tocándola atrás? Chilwell ya hizo eso en un partido antes, tío. ¿Qué hace? ¿Por qué coge un córner y la toca atrás? No entiendo. No entiendo. Párate un poco, Erna. Párate un poco. Ha sido fuera de juego. Párate un poco. Que estamos en el minuto 66, creo. Y estamos ahora mismo ganando a Liverpool en la final de la Copa de la Liga. Párate un poco. Azpilicueta. No sé si quitarte. Voy a quitar a César. Vamos a quitar a César. Voy a quitar también a Pulisic. No sé si sacar a Mão de Manda. Voy a sacar a Mão como extremo en esta ocasión. Y a Pogba no lo veo muy cansado. Lo veo cansado a Opa Mekano. Pero cambiar a Opa Mekano no me parece... No me parece que vaya a solucionar nada. No sé si voy a sacar a Pogba. Voy a sacar a Pogba. Vamos a poner un centro de campo más... Más duro. Vamos a poner un centro de campo más duro. Con Neves y con Paul Pogba. Vale. Vamos a quitar la... Quitar la media punta. Vale. Vamos a jugar sin media punta. Bueno, sin media punta. De media punta va a jugar realmente Havertz y Mason Mão. Que de hecho... A ver. Los podría incluso poner como media puntas. A ver. Y hacer la del arbolito. No. Segundo delantero no. Vale. Voy a retrasar a estos. Y la del arbolito. Que sería aquí. Quiero ponerte como... Media punta izquierdo. Ahí. Media punta izquierdo. Y... Por favor. Joder. ¿Tengo que ponerlo más atrás o qué? Tío. ¿Dónde está la posición? Ahí. Media punta derecho. ¿Por qué lo he tenido que meterte acá adentro? Ah, vale. No. Es por la altura. Vale. 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 Vamos a jugar así. Vamos a jugar sin extremos. Vale. Vamos a jugar sin extremos. Metiendo a estos a Maung y Havertz por aquí dentro. Sería un 4-3-2-1. Un 4-3-2-1. Vamos a cambiar un poco las funciones. James y Chilwell. Claro que pueden subir porque son los que van a ocupar las bandas. Después. Pogba-Neves ataque equilibrado. Libertad de movimientos. Y que espere al rechace. Bueno, no. Que entre al remate Pogba. Que espera el rechace Neves. También con libertad de movimientos. Apoyo al ofensivo básico para dos media puntas. Que entre al remate Havertz. Y que tenga libertad de movimientos. Y Mount que espera el rechace. También libertad de movimientos. Y por último a Werner. Bueno, Werner que haga lo que le dé la gana. ¿Se han cambiado las instrucciones o qué, tío? Porque ya a Werner no lo ha movido. No sé por qué tiene las instrucciones quitadas. Bueno, no sé. Vale. Ahí están los cambios hechos. Vamos a jugar con un nuevo esquema. Y con doble media punta. Dos media puntos abiertos. Ahí tenemos a Havertz. Dejándolo para Chilwell. Este con Mason Mount dentro del área Mason Mount. Ojo porque hemos llegado ya. Ojo porque hemos llegado ahí la primera con peligro. Havertz buscando la diagonal. Con el lateral que era Chilwell subiendo. Eso sí. Vamos a ver cómo funciona esto defensivamente. Ofensivamente puede ir bien. Pero defensivamente... Vamos a ver. Este era Robertson. Ha cortado James. Estamos en el minuto 75 del partido. Se le acaba el tiempo al Liverpool. Corta ahí el pase de Toni Kroos. Que deja de lado a Robertson. Robertson con Mané. Le ha ganado la espalda a James. El centro la vamos a sacar. Pero recupera al Liverpool. Kroos. Dentro del área Toni Kroos. Corta a Opa Mecano. Despeja. Bien. La saca para James. James con... Neves. ¿Neves qué estás haciendo? ¿Qué tienes a tres tíos presionándote? Pero de verdad. Pero de verdad. ¿Qué está haciendo Neves, tío? Pero Neves es tontísimo. De verdad. Neves. ¿Qué hace, tío? Tontísimo Neves, tío. Con tres tíos presionándole. Y está ahí... Venga, venga. Tan tranquilo. Neves, hostia. Pega el pelotazo. Dale arriba. Pásala a alguien. ¿Qué tienes en tres tíos encima presionando? Tontísimo, tío. En serio. Pues nada. Pues empata Liverpool. Ojo al centro de Havertz. No vaya nadie. Empata Liverpool. Y lo más normal es que vayamos a la programa. ¿Qué ha hecho Neves, tío? Si teníamos el partido ganado, Neves. Havertz. Con Kanté. Kanté atrás para Diego Carlos. Diego Carlos. Que avanza. ¿Pero qué haces? ¿Para qué reto cedes, tío? Juega tela. Arriesga. Si era la última. Si era la última. Arriesga. Seis tiros y seis oportunidades de Liverpool. No sé dónde han salido, la verdad. La del gol han sido dos tiros y dos oportunidades. Porque ha habido rebote. Pues vamos a ver. Tenemos un cuarto cambio en principio. Si puede sacar a Romagnoli. Va a ser el cuarto cambio. Neves, la verdad que... Pues no ha tenido un buen comienzo de Neves en el equipo. No ha tenido un buen comienzo de Neves porque... No entiendo lo que ha hecho. Diego Carlos. Juega para Romagnoli. El largo busca a Riz James. James. Deja atrás para acá y a Haberche. No, James. James que la pone. No va a llegar al segundo palo nadie. Chilwell ahora con Werner. Y Werner que marca gol. Y Werner que marca... Joder. Uno, dos. Uno, dos con los laterales. Que están siendo prácticamente carrileros. ¿Cómo ha llegado James? Ha puesto el centro. Que no ha cogido Chilwell en la otra banda. Muy buena esa, tío. Muy, muy buena esa. Juega Liverpool. En esta primera parte de la prórroga. Milner. Me he perdido con los jugadores de Liverpool. Han hecho cambios y me he perdido. Esta es la caseta. Pierde de Romagnoli. El balón de Werner. Werner con Neves. Neves otra vez que se liaba. No, la acaba dejando para Werner. Werner con Kanté. Y va a acabar aquí la primera parte. La jugada esa no era mala. No era nada mala. Pues con el gol de Werner... Ahora mismo seríamos campeones. Ahora mismo seríamos campeones, eh. Uno, dos. Segunda parte de la prórroga que comienza... Ya. Con Pogba. Dejándolo para Kanté. Mal pase de Paul Pogba. ¿Qué entendéis por no arriesgar, tío? Voy a decirle a los laterales que se queden atrás. Sé que si los laterales no suben no tenemos extremos. O no tenemos jugadores que ocupen las bandas, pero... Estamos ganando. Tampoco tengo necesidad de atacar. Juega el Liverpool. La caseta. Atrás con Kroos. Este es Mané. Recupera a Neves. Pues recupera con falta. Recupera con falta. Ojo al centro. Pensaba que había sido gol. Pensaba que había sido gol. Romagnoli. Juega para... A ver, este es Kanté. Kanté. Toca atrás con James. James de nuevo con Kanté. Kanté que sale. La deja para Pogba. Pogba con Werner. Werner de primeras para Mason Mou. Que marca el tercero. 1-3. Con ese medio apunta izquierdo. Ese Mason Mou entrando desde la parte izquierda. Sin ser realmente un extremo. Siendo un jugador con mucha libertad. Y que ha marcado el tercer gol. Perfecto, tío. Ahora sí. Esto ya está listo. Esto ya está listo. Vamos a entrar al partido para ver la celebración. Porque a falta de 20 segundos. Y con el balón atrás. La vamos a dar arriba. Y somos campeones de la cara. Campeones en la Copa de la Liga. Ganando en la final al Liverpool de Jurgen Klopp. La verdad es que poco más se puede pedir, ¿no? De nuestro Chelsea. Hemos ganado al Liverpool de Jurgen Klopp. Al Liverpool de... De... Campeón de la Champions, ¿no? Campeón de la Champions hace dos temporadas. Campeón de la Premier arrasando. En la pasada temporada. Y... Y con un gran partido. Yo creo en la final, ¿no? Al final. Los resultados de 1-3. Marcando dos goles en la prórroga. Pero si Neves no lo hubiese cagado. Yo creo que habríamos ganado el partido normal. Sin necesidad de prórroga. Hemos sido mejores. Y... En el resultado se ha demostrado. Nuestro capitán, Kanté. Que va a levantar el título. ¿Capitán y Kanté? No lo sé. Creo que era Thiago Silva, ¿no? Aquí está Thiago Silva. Parece que el capitán ahora es Kanté. Pues mira, Kanté es un buen tío. Kanté es un buen tío. Que sea el capitán. Que levanten el título. Que si no me equivoco es el primero. Si no me equivoco es el primero. Y puede ser el único de la temporada. Ahí está esa cara a Baukab que levanta en gol delante. Somos campeones. Hostias, espérate. Las celebraciones, tío. Por favor. Las celebraciones están bugueadas, tío. Ayer me metí a ver la celebración de Madrid. Hostias. No me he acordado de que las celebraciones están bugueadas. Vale. ¿Cuándo se quedó ayer pillado? Pues ayer se quedó... Ayer dio error... Ayer no es que se quedase pillado. Ayer dio error la aplicación. Cuando estaba en la celebración. Y yo le doy a X para saltar la celebración. ¿Qué pasa si yo no le doy a X para saltar la celebración? Bueno, pasa que tenemos que ver la celebración completa. Y no sé, igual con suerte pasa que... Que no hay error en la aplicación. Ni idea. Tío, la copa es negra. La copa está bugueada. Lo que es el trofeo está bugueado. Vale, 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 vale. No ha dado error, vale. Le he dado a pasar porque no íbamos a estar aquí esperando media hora. Pues 1-3. Ahí está la victoria. Entrevista postpartido. Vamos a ver esa entrevista postpartido. Después de ganar a Liverpool de Klopp. Ojalá te dejase mandar un mensaje a Klopp, ¿no? Y decirle, oye, Klopp, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jürgen? ¿Cómo te ha ido? ¿Ojo? Vale. Cuéntame. Todo el mundo ha quedado impresionado con el nivel de confianza que han mostrado tus jugadores. ¿Esperabas una victoria tan clara ante Liverpool en un escenario como la final? Hemos ganado la final. Hay que aplaudir que hemos ganado la final, joder. Una victoria cómoda con los tres jugadores del Chelsea. ¿Crees que el desenlace pudo haber sido diferente? Hombre, lo que me muestra es que... A ver, el equipo tiene gol. Porque también le hemos marcado tres a los Wolves antes. Pero contra los equipos de Manchester no hemos marcado. ¿Os ha costado evitar los goles contrarios? Hombre. El Liverpool... El Liverpool es un gran equipo. Ha marcado un gol de rebote. Después de un fallo de Neves. Y... Y nada, pues... Hemos... Conseguido frenar a Liverpool de alguna forma. Ha marcado dos a un gol. Solo ha marcado un gol el Liverpool. A ver, Willy, ¿qué quieres, tío? Que eres muy pesado. Willy Caballero, que quería jugar. Pues no, no ha jugado y... No quisiera meterme donde no me llaman, pero estoy decepcionado por no haber participado en el partido de ayer. Puede que esta sea mi última temporada y quiero ayudar a que el club llegue a lo más alto. Esa es mi mayor ambición. Así que, si me das una oportunidad, no la desperdiciaré. Willy, que no estás en el nivel, tío. No estás. No estás en el nivel. Como tampoco está Thiago Silva. Me ha decepcionado mucho no jugar. Thiago, si es que no estás en el nivel, tío. Thiago, tú estás ya para... Para irte a Catar, para irte a China. A China se van muchos brasileños. A China se van muchos brasileños. No sé qué está haciendo mi hermano. Está hablando en el pasillo. No tiene otro lugar en toda la casa para ponerse a hablar. Ya llegué a los 10k puntos del canal. Algún día habré que ir con eso. Algún día. Oferta por push rechazada. Vale. Y el Bristol... A ver, voy a llamar a mi hermano. Voy a llamar a mi hermano. A ver si deja de hablar delante de la puerta de mi cuarto. Bueno, mi cuarto también es el suyo. Voy a llamarlo. Bueno, tenemos ahí al Bristol como rival. El Bristol City como rival en la FA Cup. Mi hermano me dejó el teléfono. Tenemos al Bristol City como rival en la FA Cup. Vale. Vamos a... Voy a parar un segundo. Vale, voy a decir a mi hermano que se quede la boca. Sí. Creo que va a ser interesante eso. Jajaja. Vale. A ver si así se cae ya la boca. Pausa publicitaria No, no, no es pausa publicitaria Es pausa para que mi hermano se calle Vale Tenemos ese partido contra el Bristol City En el... En la FA Cup Es un partido claramente de rotaciones Es un partido de que jueguen los suplentes Es partido para que debute quizá Ricky Puss Para que juegue Yogan y Reina Es un partido para eso Es un partido para eso contra un equipo que... El Bristol City no sé en qué división está el Bristol ¿Está en segunda o tercera? En premio no está En premio no está Eso lo tenemos todos bastante claro Es que Mendy... Es que Mendy es tontería a ponerlo, tío Si Mendy lo quiero vender Me pone la quepa Que además no está jugando Defensa para Romagnoli y Tomori Laterales Emerson Que está jugando un poquito y James Declan Rice Que es otro que está jugando un poquito Porque Kanté tiene mucha resistencia Neves Y de primera Mason Mount Y arriba Hachomodoy Tame y Abraham Y a ver a quién metemos arriba Metemos a Giovanni y Reina A mí me encajaría bastante este once Este once deja fuera a Billy Gilmore Deja fuera A Ricky Puss Voy a ver el blanquillo Voy a intentar poner a jugadores Que estén en 100 de forma física Por si tengo que tirar de algún titular Pues que jueguen esos Vale, más o menos así A ver... Creo que lo mejor sería esto Creo que lo mejor sería esto Porque Giovanni Reina es extremo Es que otra opción es poner a Misoma O poner a Billy Gilmore como extremo Pero al final no son extremos Son media puntas Ambos Giovanni Reina Puede jugar como extremo Puede jugar como media punta Vamos a ver esa oportunidad de jugar ahí Y en la segunda parte Pues los cambios Ricky Puss Sevolvedor y Billy Gilmore Si todo funciona bien Espero que sí Es el Bristol City Debería funcionar bien Vamos a ver un poquito las instrucciones Habrá por ejemplo Que se queda en el centro Reina que baja a defender Debería dar libertad de movimiento O sea, Giovanni Reina También para Hatsomo Doi Mason Mount Vale Sí, yo creo que no hay que tocar nada Creo que no hay que tocar nada más Creo que estamos listos Para enfrentar a Sir al Bristol City Lo vemos en simulación visual Porque sabéis que las eliminatorias Son al partido único Y para evitar eliminaciones estúpidas En simulación rápida La verdad O para que si nos eliminan Verlo en simulación visual Bristol City, Chelsea En principio un partido Para meter varios goles El último partido de Fake Up Lo ganamos 0-6 Este pues Esperemos que vaya por el destino Allá que vamos Allá que vamos Mason Mount Jugando con Rubén Neves Neves para Mason Mount Dentro del área Salva Bentley La primera del partido Neves que la ponía Ese balón Que ha sido rematado No sé por quién Y se ha ido fuera No sé dónde va James ahí A presionar al portero Tío Esos movimientos Que hacen a veces Es que no tienen ningún sentido ¿Dónde se van a presionar Al área? Si no hay defensas ahí Se van a presionar Al portero En un saque de puerta Es que eso no lo he visto En mi vida La realidad real Quiero decir La juega El Bristol Por el sector izquierdo Juega Wales Bueno No sé quiénes son Tío El número 10 es Patterson Bueno Pues ese es Mason Mount Clareja para Tecmi Abram Dentro del área Gol de Tecmi Abram La conexión Mount Abram Es que Funciona siempre Es que funciona siempre Da igual cuando le das esto Va a funcionar Es como Como hace unos años El Dele Alli Hurricane ¿No? Esa conexión Entre media punta y delantero Que ya veis aquí Que está Está funcionando muy bien Es que aquí funciona muy bien El Mount Abram Funciona mejor juntos Que cuando lo meto Individualmente Se ha equivocado ahí Emerson Y ha recuperado El Bristol Y bueno Bristol pues lo va a intentar Lo va a intentar Y espero yo Que no lo vaya a conseguir Espero yo Que no vaya a conseguir nada El Bristol que la juega Recupera Declan Rice Toca para Neves Este con Mason Mount Atrás Declan Rice Este es Carlos Hudson Odoi Deja para Mason Mount De nuevo Hudson Odoi Con Mason Mount En la frontal Atrás con Rice Hudson Odoi Mason Mount De nuevo Hudson Odoi Entraba por ahí James La deja para Tecmi Abram Y salva Benley El que podría haber sido Segundo La va a poner Neves No remata a nadie El rechace para Hudson Odoi La deja para Emerson Emerson dentro del área Y Emerson que marca el segundo Pues ahí está Emerson En esa segunda jugada del córner Marcando segundo gol del partido 0-2 Y a seguir 0-2 y a seguir Juega al Bristol Juega al Bristol El Bristol lo intenta Y el Bristol El jugador del Bristol Ese no sé quién era Se ha metido fuera de juego El que está desaparecido Giovanni Reina Giovanni ¿Dónde estabas? Deja para Rice Rice con Hudson Odoi Dentro de la zona de Hudson Odoi Deja para Neves Neves con Abram Y Abram que revienta la portería Marcando el tercer gol del partido 0-3 Nos vamos a ir al descanso Es una ventaja muy buena Doble TDT y Meabra Y bueno De momento partido Muy cómodo Que es cómodo de ser Aunque un equipo de una división inferior Como es el El Bristol City 61 de posesión Cero tiros Cero tiros y tregoles en contra Vamos a ver a la forma Pero yo creo que de forma Claro es que Al estar jugando los suplentes Pues no se van a cansar mucho Esperaremos al minuto 60 65 más o menos como siempre Y ahí sacaré a Ricky Sacaré a Gilmore Y sacaré a Sepúlveda Juega de Bristol Que lo intenta Sin éxito Hudson Odoi Por banda derecha Tocando atrás con James Este es Mason Mount La deja para Neves Neves con Reina Y Giovanni Reina salvado Belley Belley está salvando Aunque yo he ya tres en contra de Bristol Pero está salvando Belley Mason Mount Buscando espacio Deja para Emerson 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 Que lo intentaba Y que buscaba su segundo gol El valor le ha quedado a James Toca para Declan Rice Este con Neves Neves con Giovanni Reina Que hubiera hecho Rubén Neves Y Giovanni Reina Que marca El cuarto gol Gol del estadounidense Y nada pues En cuanto se pare el juego Mira incluso voy a hacer los cambios ya Y en cuanto se pare el juego Ya que se hagan Los cambios Y se hagan Los que tienen que salir Gilmore Gilmore Vale voy a cambiar a los tres Voy a cambiar a Rikipus A Sepúlveda Y a No Voy a cambiar a Mau A Reina Y a Y a Chogodoy Es lo que quería deciros A Sepúlveda Y Ricky No sé si jugar exactamente Con extremos No sé si jugar con extremos O hacer la misma de antes De meterlos por dentro Creo que vamos a hacer esa De hecho vamos a hacer esa Pero con Con dos delanteros Porque Sepúlveda Realmente es delantero ¿Por qué no me deja ponerlo? Ahora Vale Ahí está Gilmore Ahora lo abrimos un poquito Delantero derecho Y a Sepúlveda Lo ponemos por aquí Lo ponemos por aquí Como delantero izquierdo Si no Deja de ponerlo El segundo delantero Así que si se va a quedar Vale Dejamos las bandas Para Jins Y Si dejamos las bandas Para James y Emerson Y listo Neves Que se quede atrás Vale Que se quede un jugador más atrás Ahí a defender Llevamos a la libertad de movimientos A Ricky Puss Neves Que tenga libertad No Que conserve la posición Neves y que se quede ahí atrás Y que espera el rechace Vale Gilmore Gilmore Que bueno Apoya el defensivo básico Que espera el rechace Libertad de movimientos Abram Que se quede en el centro Que se quede arriba Y que se desmarque Sepúlveda Que se mueva por donde quiera Que se desmarque Y que se quede arriba también Vale Pues así vamos a jugar Los últimos minutos de partida Contra el Bristol City En cuanto el balón salga afuera Vamos con Demi Abram Demi Abram Que se va del defensor Y casi marca el quinto Y su hat-trick Vienen ahora los cambios Y vamos a ver Esa jugada No va a llegar a nada Este es el 28 Y es el 28 Ricky Ricky pues Tocando para Neves Neves con Sepúlveda Ahora ese Si Sepúlveda ha tenido el quinto Vuelve a salvar Benley Otra vez corner No Y esta no Pues nada Pues la juega el Bristol Malo largo al espacio Para Hunt En el carril derecho Pone malo atrás Para Patterson De nuevo Hunt En fuera De juego Emerson Buscando el largo A nadie Porque buscar el largo Si no es a Timi Abram No tiene ningún sentido Vale Hemos recuperado el balón Emerson Que la juega Ya este es James Toco para Declan Rice Con Neves Neves con Billy Gilmore Gilmore Se la podría haber dejado A Sepúlveda Que estaba entrando solo Neves Buscando el espacio Abre para Emerson Emerson que estaba En fuera de juego Así que Volvemos a empezar Declan Rice Que recupera Neves con Gilmore Sepúlveda Abre para Gilmore Emerson Deja para Gilmore Dentro del área Gilmore Pierde Gilmore Y el Bristol Que intenta ganar En la espalda A Emerson Pero Los pases largos No funcionan Así que Lo fallan Ricky intenta Ahora ir para James El pase no era bueno Y recupera El Bristol Recupera Ricky Pues ahora ese balón Que estaban fuera de juego De todas formas Está habiendo mucho Fuera de juego En estos últimos minutos Gilmore con Ricky Este es Abraham Con James Timmy Abraham Quería dejarla para Ricky Pues el paso ha sido malísimo Y el Bristol Que va a salir En esta última jugada Y yo creo que va a salir A nada Porque sale balón fuera 0-4 Ganamos el partido Hemos arrasado con el Bristol Que es lo normal El Leicester Liverpool Pone ahí a la prórroga PR PR es prórroga Pero vamos Creo que eso no es prórroga Sino que habrán jugado Un replay ¿No? Ah no no pues Han quedado penaltis Y el Leicester se ha cargado A Liverpool Pues mira No me quejo No me quejo De que caiga Liverpool Es el único del Big Six Que ha caído Porque ha pasado el Tottenham Ha pasado el City United, Arsenal Y nosotros Pues el Liverpool cae El primer equipo del Big Six Que cae en la FA Cup Así que no tendremos Otra final de Copa contra el Liverpool Será imposible Después del empate contra el City El Tottenham se distancia A 6 puntos En la clasificación La verdad es que ya Era un poco igual Bueno es que me perdí Pues hubo una hora y media Así que Algunas cosas te has perdido Oliver Algunas cosillas te has perdido Reina sube de media Con el cambio de posición En extremo Me gusta eso Y ahora Reina Sube tu rendimiento ofensivo Porque puede ser importante Oye puede tener sus minutos Antes ha jugado Ha marcado gol Contra el Bristol Si nos toca otro equipo así De una división inferior Volveremos a hacer Un once completo de suplentes Vale Pues no Nos ha tocado el Arsenal Así que Olvidaos de esa posibilidad El siguiente rival En FA Cup Es el Arsenal Que daba el Nottingham Forest Que contra ellos Si habría puesto yo Un once de suplentes Vale bueno Quedamos Los cinco del Big Six Lester y Wolves Que seguramente son Los dos equipos más potentes Fuera del Big Six Junto con el Everton Y el Nottingham Forest Son los equipos Que quedamos en En FA Cup Si se hubiese clasificado Liverpool Pues Habría sido Más potente Todavía esos Cuartos de final Esos son ya Cuartos de final Antes de llegar A esos cuartos de final Habrá que jugar Contra el Leicester En Liga Habrá que No ya está Creo que solo Este hace partido ¿Quién crees que gane hoy? ¿Atlético o Cádiz? Creo que el Cádiz Puede puntuar Yo creo que el Cádiz Puede puntuar Apuesto por un empate Un empate a cero O un empate a uno Algo así Yo creo que se podría dar Bueno Vamos a enfrentar al Leicester Y tenemos que ganar Para seguir manteniéndonos En puestos Champions Porque la cosa está difícil El Leicester que viene Mirad como viene el Leicester Como se nota que ha jugado Contra el Liverpool Y que ha jugado prórroga Mirad como está El equipo del Leicester Hay que ganar Hay que ganar Y sin demasiado problema Deberíamos ganar Sin demasiados problemas Visto o visto Visto como está el Leicester James está muerto James está muerto Pero es que Emerson No está mejor Así que voy a meter En el manquillo a Tomori Que puede jugar de lateral De hecho lo estaba Entrando de lateral Todavía no tiene Ese cambio de posición Hecho pero Pero es cuestión de tiempo Que me pueda jugar Como lateral a 100% Pues contra el Leicester Voy con los titulares Porque para algo Los supletos Han jugado en la copa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!